Si Dios me quita la vida antes que a ti Te voy a pedir que concentre tu alma en la mía Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Te voy a pedir ser el ángel que cuide tus manos Porque si otros brazos me dan aquel amor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Esto es solo un pensamiento Pues en su momento de ternura me confiesas Que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus manos Y si otros brazos te dan aquel amor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias